El Campus Emprendedor Innovador ya está en marcha. Se ha firmado un convenio entre la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y las cinco universidades públicas valencianas para la puesta en marcha de las actividades de este programa. Su objetivo es fomentar el éxito de la juventud emprendedora. La Consejería coordinará a las instituciones académicas que pondrán en común su aprendizaje y experiencia en diferentes iniciativas de apoyo al emprendimiento. La Unión Europea premió el año pasado a la Comunidad Valenciana por ser región emprendedora. Este programa ha superado las nuestras fronteras y hoy tres de sus buenas prácticas, Aula Empren, cinco universidades, Comunidad Valenciana Startup y Banco de Patentes, son compartidas en nueve regiones europeas. Colaboraremos y haremos todo lo que esté en nuestra mano para aportar en adelante proyectos que yo creo que tendrán una gran incidencia en el bienestar de la sociedad valenciana, que es el que a FIACONTERS todos volem conjuntamente. Cada universidad liderará un proyecto que será desarrollado por el resto. Para el curso que viene será Banco de Patentes y Conocimiento, 5UZV Startup, Aula Emprende, Mentoring, Universidad Junior Internacional de Emprendedores y Emprendimiento y Universidad Funcional. La nuestra es el asesoramiento en la puesta en marcha de nuevas empresas, es decir, cuando ya un grupo de emprendedor va a dar el paso, pues todo lo que es el asesoramiento modelo negocio, el buscar socios, buscar los primeros inversores, pues el asesoramiento se hace desde la Universidad Politécnica Valenciana. Cada una de las universidades contará con un presupuesto de 90.000 euros para llevar adelante este proyecto. ¡Suscríbete al canal!